Que bonito par de ojitos, aquellos que están ahí Parecen dos luceritos que me alumbran solo a mí Yo voy a hacerle una señal a esa de labios ni sueños Esa linda jovencita quiere que yo sea su dueño Mire si usted se conduele y si se adapta a mi ruego Y si voluntad me tiene, vámonos ahorita luego Si no es por las buenas, aunque sea por las malas Pero tengo que ser tu dueño chiquita Reales del violín, hoy no más Me contesto suspirando, señor yo no puedo ahorita Porque se queda llorando mi querida mamacita Me dice la huirizoña, espere usted con paciencia Mañana hallando el sol, le doy su correspondencia Me gusta su linda frente y tu preciosa boquita Regálame tus amores, la preciada jovencita Ya me voy, ya me despido, recuerda que de ser dueño De esos ojitos azules y de esos labios risueños No son los que te dicen sin ti no puedo ahorita No son los que te dicen, me voy, ya me voy No son los que te dicen, me voy No son los que te dicen, me voy Gracias. Gracias. Gracias.